Música Si andas bien fundido vos Vení entrando chaval, he empezado a ver, bájate de ese soy ¿Cómo te llaman? Yuma Vamos a ver como responde esta chavala Mira loco, un día de estos muebles te voy a arriesgar la cien de mi puta Esa mirra te la está metiendo en la cabeza ese tal ya Y yo que le agarras vara ¿Cuánto viste a una mujer boxeadora? ¿Cuándo me vas a dar la mujer de la cien? ¿Y para qué la quiere? ¿Para dársela a este borracho? Vos no me tenés que reclamar nada, yo soy tu mamá Chocho, qué sexy Conmigo no te metas, oí ¿Qué pasó? ¿Se te perdió algo? Esa mirra son vos, esa cosa del boxeo No, si yo tuviera esa carita que vos tenés yo no dejaría que me la descanse ¿Cómo lo vas a darle? ¿Y para qué soy bueno? Es que yo soy Yuma Es que nunca he conducido una chavala como vos ¿Pan qué? Eso es lo que sabes defender con los puños, ¿verdad? ¡Morano! ¡Hazla cuate, loco! Me estás poniendo pesada Estoy con cuidado ¡Gracias aventuras! La verdad es que hablar con vos es como hablar en balde Si siempre sé lo que querés Pues sí ¿Quién te hizo esto? Eso es una basura, aunque te tengo miedo ¡Ah, no! ¿Quieres pelear? ¡Pues solté esa mierda y vuelo a tiempo si te dejas venir! Las dos son unas mariquitas Pero decime la verdad ¿Estás con algo? ¿No? ¿Desde cuándo te tengo que dar explicaciones de mi vida? Desde que te hice mi mujer o ya se te olvidó No me gusta que te lastimos Ojalá no me des cuenta de quién es ese hipoputo, ¿viste? Porque lo voy a mandar a desturcar, ya te lo digo ¡Suéltalo! El que va a necesitar es culpa va a ser vos ¡Está bien! ¡Está bien! Tu питes... ¡Está bien! Gracias.